Vamos a la chisma. Oye, ¿les está yendo bien el directo? Me sale aquí que la conexión está en amarillo, ¿eh? O sea, están los 5 megas de subido, pero me sale así como en verde amarillito, ¿sabes? O sea, no me sale así en verde chingón, pero bueno, no importa. Si están viendo esto en YouTube, dejen su like, suscríbanse y ya está. Ah, y síganme en mis redes también, eso también es bien importante. Resulta y resalta, güey. Lo que caigan los streamers, efectivamente. Resulta y resalta, güey, que Nauter subió un video el día de hoy diciendo que Dalas le quiere eliminar el canal y que parece ser que le quieren meter denuncias por copyright. Así que vamos a ver esa vaina, ¿no? Vamos a ver esa güeya de la recuencha de la lora. Muy buena. Atención porque esto es increíble. Yo, la verdad, no doy crédito. De pura casualidad, puesto que tenía que hacer un... Cielo me dice, yo de esto no sé una verga. Les digo, yo de esto no sé una chingada, güey. Porque a mí las veces que me han metido strike, a mí llegan y me la meten directamente. A mí no vienen diciéndome con que, oye, este, te pedimos, por favor, que quites el video. No, no. A mí cuando viene Auronplay, o viene Gref, o viene el Rubius, vienen y me la meten directamente y me quitan el video. Ellos no, ellos no, ellos no me preguntan ni me piden nada, güey. Cielo me dice que esto son peticiones por parte de YouTube hacia Nauter para decirle, oye, ¿sabes qué? Quita estos videos o te van a poder meter strike, güey. A mí YouTube nunca ha tenido esa pinche cordialidad, güey. A mí YouTube viene, les digo, directamente viene, me ponen cuatro y deja que Auron, Gref y Rubius, ¡pum! Me la den así por detrás. Durísimo. Los cuatro strikes que he tenido yo en mi vida ha sido porque YouTube viene, me ponen cuatro y estos tres cabrones vienen y me la meten durísimo. En especial Auron, que ya van dos veces, o tres, ya ni recuerdo. Un par de cosas me meto en mi cuenta Hotmail, ¿vale? Y ojo con lo que me topo. Son tres denuncias en tres videos diferentes por derecho de autor. Yo me quedé flipando, digo, ¿qué está pasando aquí? Pues fue meterme en los enlaces adheridos a dichas denuncias y me di cuenta del pastel. En todos ellos salía Dalas. Esos tres videos, a día de hoy, en este preciso momento, güey, están activos. Los tres videos que muestra Nauter en este preciso momento que estoy grabando el video, o sea, no sé qué hora subió el video, pero horas después de que Auron, perdón, Nauter subió este video, los videos esos siguen subidos, ¿eh? Esto es totalmente ilegal y frauduloso. Strike, todavía no cae ninguno. Y fraudulento, puesto que estamos hablando de que mis videos están amparados por el fair use. No tanto, y ahorita les explico por qué. No soy estúpido. De hecho, cuando Dalas ha dicho algo interesante en algún directo, hasta que no lo ha subido a YouTube, no he puesto imágenes, puesto que estamos hablando de contenido de pago, ya lo sabéis. Esto Dalas lo sabe y por lo tanto es obvio que lo que quiere hacer es abusar del sistema automatizado, a ver si cae alguna. Automático no es porque, más adelante lo vamos a ver porque no es automático. Irónico, ¿verdad? Un tipo que está llorando constantemente por el mal funcionamiento de la plataforma, queriéndose aprovechar de su fallo para joder a otro creador. Pues atención, porque ahora viene lo mejor, ya que en uno de los emails viene especificado lo que puso para justificar su denuncia. Vais a flipar en colores. Aquí ya con esto, uy, perdón, lo mutí. Aquí ya con esto, Nauter demuestra que no fue automatizado, porque te está enseñando el correo que llenó Dalas para la solicitud. Por ejemplo, a mí, les digo otra vez el ejemplo, los traumas, güey, ¿no? A mí cuando viene Auron y me ponen 4 y me mete un strike, a mí no me viene un correo diciendo, oh, no, es que Auronplay puso esto. No, 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 no. A mí llega directamente y strike, toma. Por parte de House of Talents, no sé qué, Auronplay y la madre de tal extracto, pum, en 4 y me la mete así, sin vaselina ni nada. Lo mismo con el Grefg y lo mismo con el Rubius. Los strikes que ellos me han puesto, que fueron de manera automática, no viene un correo diciéndome, ay, no, pues es que te pedimos que retires esta madre o fulanito reyendo lo siguiente. No, 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 viene directamente, automáticamente, me meten el strike y aparte me borran el video. O sea, es que a mí es partida doble, o sea, no solamente me ponen en 4, me ponen en 4 y me amarran, me ponen una de esas pelotas, no sé cómo se llaman, nunca las he usado, güey, pero las he visto. Del BDSM, güey, de esas pinches pelotas que te amarran. Me ponen una de esas, güey. Mientras me van metiendo el strike, güey. Ay, perro, te reto a que metas el beso, culero. Te reto a que metas el pinche beso, culero. Bueno, lo que está diciendo este, antes de que me interrumpieran de una manera tan romántica. A mí no me llega, a lo que le llegó al Nauter, a lo que le llegó al Nauter, no me llega, güey. A mí directamente me borran el pinche video y me ponen un strike, ándale, como marrano en Navidad. ¿Vas de cuenta? Me ponen como pinche lechón en Navidad, me amarran, güey. Y así, güey, sí. Oficialmente me denuncia desde el canal WhatTheGame, ¿vale? Puesto que sabe que de ahí no he cogido nunca contenido. Y pone que estoy subiendo material íntegro, ojo, íntegro, de Twitch. Ahí se hacen las mueldas las, güey. O sea, ¿está metiendo contenido de pago el Nauter en sus videos? Sí, pero tampoco lo está metiendo íntegro. Sin embargo, sin embargo, es más que suficiente. Perjudicándolo gravemente ya que es de pago. Menudo sinvergüenza. Diría que estoy tranquilo, puesto que todo el material que he usado básicamente ha sido porque él mismo lo subió a YouTube. Pero, claro, ya sabéis cómo van las cosas. Puede ser que la jugada le salga y me termine jodiendo, pero es que lo está intentando con todos los videos. Por lo tanto, este tío me quiere tumbar el canal. Totalmente. ¿Qué pasará con mi canal? Pues no tengo ni idea. Solo pido apoyo y que todo el mundo la elíe. No podemos permitir estas actitudes. Hoy puedo ser yo. Va, va. Creo que no, ¿eh? Creo que no. A ver. Lo que les decía. Este extracto de aquí hasta donde yo sé. Y es todo lo que voy a reproducir porque no quiero una strike. Creo, 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 creo. Que forma parte de lo que no subió el Dallas. Pero esto se arregla muy fácil. Bro, el directo de The Logosin al Dallas lo subió. Es lo que quiero ver, es lo que quiero ver. Justamente para allá voy. ¿A dónde coño lo subió? ¿A Dallas sin filtros o a Dallas Review? Lo subió a Dallas Review, ¿no? 23 de octubre, 25 de octubre, 24 de octubre y 6 de agosto. Una mierda. Una mierda. No es contenido de pago. No es contenido de pago. O sea, no sé qué esperas de dos personas que realmente no son tus colegas, ni siquiera. O sea, son dos personas con las que... Son de aquí. Después de haberte ayudado con todo lo que os voy a mencionar aquí. Son de aquí los clips. Si el Dallas no hubiera subido esto... Si el Dallas no hubiera subido esto, le habría podido haber metido los strikes por contenido de pago. Pero lo sacó de aquí. Esto... Ay, no lo estoy enseñando. Mongolo, perdón. Esto de aquí... Mirad, mirad. Esto de aquí, 23 de agosto. 24... Perdón. 23 de octubre, güey. No sé, güey. 23 de octubre. Lo de Naim fue en agosto. Dallas subió esto el 23 de octubre. El primero de Nauter, 24 de agosto. El segundo... Perdón, chingad. Yo y mi puto agosto, güey. 24 de octubre y 25 de octubre. O sea, al día siguiente y dos días después. Si el Dallas no hubiera subido esto a YouTube, le pudo haber metido los strikes al Nauter de estos dos clips en específico... Eh, miren cómo hago... Baila, Dallas. Baila. Baila, Dallas. Ah, ja, ja. Perdón. Este... Si el Nauter... Perdón. Si el Dallas no hubiera subido eso, le hubiera podido meter los strikes al Dallas por contenido de pago. Pero esto no es contenido de pago. Esto está en YouTube. Esto está en YouTube. Esto no es de pago. Esto no es de pago. Entonces, alegar... Alegar con que está subiendo contenido de pago y de manera íntegra... Que íntegra significa completo y no lo está subiendo completo. Son pequeños clips. Son pequeños clips. No le pudo haber... No le puede meter los strikes por eso, eh. Porque aquí está. O sea, lo puso gratis. Y este de Naim, los clips son del video que subió Dallas de Naim. Contenido íntegro igual sin alterar. No que sea el directo entero, sino que es un pedazo del directo como tal. Más razón para mí. Porque está alteradísimo. Está alteradísimo. Muy buena. Atención. Están alteradísimos. Pequeño clipsito. Aparte, tiene el fondo, la mierda esta. Tiene filtro. Tiene todo. Y luego, aparte, sigue platicando. Y sigue hablando. Y sigue metiendo más cosas. Y mete el gameplay. Y mete clips de esto. Mete imágenes de lo otro. Acá mete Auronplay. No sé a santo de qué. Pero mira, acá mete Auronplay. O sea, más razón para mí. Esto está alteradísimo, ¿eh? Esto está alteradísimo. No sé qué tanto diga de una plataforma que su creador y el creador de sus políticas de libertad de expresión está pidiendo que se le quiten los videos a alguien más a base de mentiras. Es que se queda... 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 Queda mal, güey. Queda mal, güey. O sea, estás pretendiendo sacar una plataforma. En la que vas diciendo que no se van a poder meter strikes fraudulentos. Pero no predicas con el ejemplo en la otra. Es como... Queda mal, güey. Queda mal. A mí... Me parecen fraudulentos. A ver, no son strikes como tal. Porque los tres videos aquí están. Parece ser que son solicitudes. Como lo dice... Como lo dice esta cielo. O sea, parece ser que Dallas metió las tres solicitudes. Y va a depender de YouTube de si dice... Oye, ¿sabes qué? Si te metemos el strike. O no, ¿sabes qué? Te salvaste. La persona que llenó esto... Se jode, ¿no? A saber. A saber. Solo los... Solo los quieren borrar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguno si es de los directos? No. ¿Mirando así por encima? Esto es del video. Esto es del video. Esto es de Juan. Esto es de Juan. Ah, pero ahora... Esto es de... Esto es de un video. Y editado. O sea, esto es de un video. Esto... Con menos razón. Esto es del directo completo que subió el Dallas. Pero con este no. Es que no. O sea, no hay nada que parezca que sea un clip de pago. Al menos en estos... Al menos en estos videos, ¿eh? Porque yo recuerdo más principalmente... No sé exactamente el cual. Pero yo recuerdo más principalmente... Que de aquí para acá... De estos de aquí... Alguno llegó a utilizar un clip de un directo de pago, ¿eh? Creo que en los de 8. Creo que en los de 8. Si la memoria no me falla. Pero en estos de acá no subió nada de pago. O sea, no utilizó nada de pago. Si son... Ay, no escriban tanto. Si son fraudulentos, ya el otro lo apelará. Lo demostrará y se salvará. Si no lo son, pues pena. Para mí, son fraudulentos. Por lo que estoy viendo... Que no estoy utilizando ni contenido de pago. Ni incitación al odio. Ni X o Y. Para mí, son fraudulentos. Para mí, esto es fraudulento. Pero, pues bueno, es mi opinión. Es mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? Estaré equivocado. ¿Ustedes qué piensan?